Vamos a terminar los temas que teníamos pendientes en los deportes también. Comenzamos platicando de la selección, pero también hay que hablar del campeón del Santa Tecla porque está comenzando a cerrar filas en el tema de fichajes, de refuerzos para este torneo. Y además han comenzado también la pretemporada y ya están entrenándose. Bueno, si le podemos llamar pretemporada a este breve descanso que tienen los equipos, que es alrededor de un mes porque el torneo termina ya la mitad de diciembre y arranca la mitad de enero, el 14, la fecha indicada en el calendario. Así que bueno, han llegado jugadores importantes, Sabiolita Bares, renovado por ejemplo, Jonathan Águila también que llega a reforzar en la delantera. Y recordemos que este equipo tiene que suplir de alguna forma, probablemente suplir no sea la mejor palabra para describirlo, pero pues reforzarse en el apartamento de delanteros porque con la partida de Sebastián, el loco Abreu, queda un vacío enorme que seguramente nadie podrá llenar, sin embargo, hay que reforzarse y hay que por eso llevar hombres de garantía, por eso regresó Ricardinho, ahí lo tenemos en pantalla, el brasileño que anduvo en tierras exóticas un tiempo, pero bueno, ahora está de regreso con el Santa Tecla y será el referente del ataque.